Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual pa' ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo pa' tocar número siete Si me caigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que suelte la mía No es que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que en tal esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No es por ti, tú por mí 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 por mi, la Rosalía mira, quién lo diría que esta en la esquina esta sazón sonaría quién lo diría que esta en la esquina esta sazón sonaría possiamo AMCHIN Gracias.